Alce. Sabia trementina la carne que la regalo. Dice mi vieja tengo una, ando sanchando a mi camarada, medio venado, mira estas carabando, medio venado del cola blanca. No sentí bien esa la carne, no esta como la de México. Y como yo tenia lonchera le digo una muchacha que tenia ahí le dice si quieren unas dos carnitas que si ahí están colgadas. Oh esta bien bueno. No quise comer del venadito con la blanca. Estaba a pies. ¿Por qué? Porque aqui tenemos todo. Si me agarraron pasando yo pasé por ahi. Por ahi por la rumorosa, por ahi por aca todo este lado. Me acuerdo que me iba tropezando con pepinos. Y corre le wey porque ya me voy a desrollar y unos tomates verdes. Aquí porque tenemos todo, nos creíamos que la verdad es cuadrada y no es cuadrada, es boleada. Nosotros grabamos todo esto. Y ya le voy a borrar ahi. Jajaja.